Hola, me llamo Miquel y en este vídeo voy a explicar cómo crear una variante en SAP Skin Personas. Para este ejemplo vamos a crear una variante de la transacción inicial para un usuario de ventas que únicamente utiliza las siguientes transacciones, V01 para crear el pedido, V02 para modificarlo y V03 para visualizarlo. Para ofrecer el acceso a estas mismas vamos a añadir tres botones a la transacción inicial. Para empezar, abrimos el gestor variante, donde nos aparecen las variantes que tengamos disponibles. Como ejemplo, si disponemos de permisos de edición tendremos acceso al editor de variantes, al editor de scripts y al editor de temas. Para crear una nueva variante pulsaremos en el botón de crear nueva variante, introducimos un nombre y una descripción y pulsamos en el botón de crear. El editor está dividido en seis pestañas. En la pestaña de inicio podremos modificar el formato de la letra, el color de fondo y modificar las propiedades u ocultar campos. La siguiente pestaña es la de insertar, donde podemos añadir nuestros propios campos, como ejemplo botones, etiquetas, imágenes u objetos de entrada. La siguiente pestaña es la de tablas, donde podemos modificar la parálisis de las tablas, ocultando columnas, modificando el texto de cabecera, moviendo columnas o añadiendo formatos condicionales. La siguiente pestaña es la de plantillas, donde podemos crear plantillas, añadir una plantilla a nuestra variante o tratar una plantilla. Las dos últimas son la de diseño y versión. En la de diseño tendremos la posibilidad de utilizar estilos rápidos u añadir formas. La última pestaña es la versión, donde debemos hacer el control de versiones. Bien, ahora empezaremos a crear nuestra variante. Primero, ocultando el menú de favoritas. Seleccionamos el menú y nos situamos en la pestaña de inicio. Y pulsamos el botón de ocultar. A continuación vamos a ocultar varios botones en la barra de herramientas que no utilizamos. Para seleccionar varios utilizamos el control y pinchamos en los botones. Y volvemos a pulsar el botón ocultar. Ahora vamos a añadir un container que servirá de fondo para nuestros botones. Nos situamos en la pestaña de insertar. Elegimos la opción container y container simple. Modificamos su anchura arrastrándolo. Además podemos modificar en la pestaña de inicio en estos dos campos. Y para modificar el fondo nos situamos en la pestaña de inicio, relleno y fondo y seleccionamos el color botón blanco. Ahora vamos a añadir los tres botones. Los situamos en la pestaña de insertar. Y, en nuestro caso, como van a ser botones que van a abrir una transacción, elegimos la opción botón de transacción. Introducimos un nombre. Repetimos el proceso con el resto de botones. Y, por último, el último botón. Bien, ahora vamos a mover los botones. Los movemos y seleccionamos los tres volviendo a pulsar el botón control. Para alinearlos nos vamos a la pestaña de inicio y en la opción de alinear objetos. Alineamos verticalmente en la superior y los distribuimos horizontalmente. Bien, para guardar nuestra variante pulsamos el botón guardar y finalizamos. Como veis, ya tenemos nuestra variante. Y, si abrimos el gestor de variante, nos aparecerán dos. La pantalla original, que será la estándar. Y la demo, que es la variante que acabamos de hacer. Podemos elegir la demo y nos carga la vista original. Si volvemos a pulsar, nos cambiará nuestra variante. Como habéis visto, gracias a Saber Skin Personal podemos personalizar las transacciones que deseamos, mejorando la productividad de nuestros usuarios. Gracias por el vídeo y augur. ¡Gracias por el vídeo y augur! ¡Gracias por mi vídeo!